Aburrido de fío arco iris, no hay mucho que hacer, algo nuevo, así que empacamos nuestras cosas para el mundo, y llegamos a este lugar, es un Missy Tee. Hola chicos, ¿quiénes son? Somos Doggy Body, pudimos llegar, somos Doggy Body, y este es nuestro show, Doggy Body. Todo nuevo es, y juntos, tú y yo la pasaremos bien. Doggy Body, ¿listo para jugar Badminton, Pony? ¡Listo! ¿Pero por qué me dices así? Pony, el juego se llama Badminton, te enseñaré. Primero, siempre debes estar atento a la pluma. ¿La pluma? ¡Ahí hay algunas, las veo! ¡Ya gané! Ah, no hablo de esas plumas, Pony. Reparar el nido, reparar el nido. Sí que eres un buen robot. Tweet, 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 tweet. Y trenas muy bien. Jonas Bot, te presento a mis amigos Doggy Pony. ¡Uh! Oh, esta hierba necesita un poco de riego. Hola, Dog. Hola, Pony. Hermoso día. Veo que es muy multipacético. Sí, he actualizado a Jonas Bot. Ahora puede hacer cualquier cosa que un humano o un animal pueda hacer. Pero aún mejor. Lo dudo. Apuesto a que no puede posar tan bien como yo. Jonas Bot, hora de hacer la pose. Me ha superado. Bueno, apuesto a que no puede jugar badminton tan bien como yo. Después de todo, gané un premio en los Juegos Caninos de Badminton en Westminster Mención Honorífica. ¿Eh? ¡Impresionante! ¡Les diré esto! ¿Qué tal? ¿Un juego? Jonas Bot contra ustedes dos. ¿Dos contra uno? ¡Asegura que sí! ¡Vamos, Jonas Bot! ¡Lánzanos la pluma! ¡Con placer! Ahora derrotaré a Doggy Pony en el badminton. Mientras mejoro la calidad de vida en el parque de Unicity. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Au, au! Yo gané. ¡Chupi! ¡Los destruí! Creo que no sumin yo. Ajá. Bueno, Jonas Bot y yo tenemos algunos deberes que hacer. ¡Que tengan un día, lindo! ¡Tú también! ¡Se dice un buen día! ¡Guau! ¡Ese Jonas Bot es muy especial! ¡Nosotros somos especiales, Doc! No sé, Pony, pero tú tienes tu colita de pelo. ¿Y qué tengo yo? Solo brazos cortos y un lindo ladrillo. ¡Es muy lindo! Doc, ¿qué más quieres? Bueno, si yo fuera un robot, eso sería muy increíble. Yo creo que eres perfecto tal como eres. Pero si eso es lo que quieres... ¿Qué? Colita de pelo, mágica serás. Espera, ¿qué? Que vamos a... ¿Qué sucede? Y convierte ya a Doc en un robot. ¡Oh, Doc, te ves increíble! ¡Pony, me siento increíble! ¿Pensabas que antes podía acabar? Bueno, mira esto. ¡Mira lo que encontré! Estos mejoran con el tiempo. ¡Estoy impresionado! Y alodado. ¡Oh, bueno! ¡Me encerraré de la parte enlodada! ¡Oye! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Eres muy bueno! ¡Y alto! ¿Por qué estás flotando en el aire, no? ¡Oye! ¡Yo tengo propulsores! ¡Oh! Esto es más difícil de lo que parece. ¡Oye! ¡Cuidado, albilla! ¡Está bien! ¡Ya lo domino! ¡Soy DocBot! ¡Y puedo volar! ¡Ese sí que es un robot con estilo! Parece que tenemos un nuevo robot. ¡Es un robot con estilo! ¡De acuerdo, Bonnie! ¿Qué tal un pequeño paseo volando? Bueno, creo que encaja con nuestro objetivo de probar cosas nuevas. ¡Wow! Oye, parece que Jonas Fott está haciendo una escultura y es bastante buena. ¿Ah, sí? Pues yo soy mejor. Estás muy competitivo, ¿eh, Doc? No soy Doc. ¡Soy DocBot! ¡Y me gusta ganar! ¡Oh! Bueno. Nada mal, Jonas Fott. ¡Pero puedo hacer una escultura mejor! Lo siento, DocBot es un poco competitivo. ¡Ah, sí! Pues soy el mejor escultor. Sí, Jonas Fott también lo es. Tranquilo. Sea amable. Aunque todavía sigue hablando extraño. ¡Veamos quién es mejor! ¡Hagamos esculturas de Bonnie! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Posa caballito! ¡Te esculpiremos! ¿A mí? ¡Ah! ¡Está bien! ¡No, tal vez! ¡No! Tranquilízate, Jonas Fott. Este DocBot me desafió. ¡Debo ganar ahora! Jonas Fott, harás lo que yo te diga. Oye, ¿acabas de hacer eso? Lo siento, Jonas. Debo derrotar a DocBot en la escultura. ¿Derrotarme? Oh, no lo creo. Jonas Fott está fuera de control. Doc se pone así en la pista de baile a veces. No es así, Doc. Solo posa, Bonnie. ¡Vamos a esculpirte! ¡Está bien! ¡Qué rudo! ¡Yo gané! ¡No! ¡Yo gané! Yo diría que empataron. Definitivamente. En ese caso, nuevo desafío. ¡Acepto! ¿Puedo dejar de pasar ahora? ¡Buenas gracias! Cuando quieran. Oye, DocBot, debo decir que extraño a mi amigo Doc. Oh, qué dulce. ¿Qué tal un juego de rayuelas en la luna? De acuerdo. Jonas, tenemos que detenerlos. ¡Se están yendo a la luna! ¿Pero cómo? ¡Mi controlador está roto! ¿No tienes otros dispositivos para que podamos volar hacia el espacio? Ahora que lo dices, así es. Debería llegar en cualquier... Próxima parada. La luna. ¡El Dronicus! Tu increíble drone volador, pero tamaño gigante. Sí, y lleno de facilidades para los viajes espaciales. Es mi hobby. Creo que tengo un atuendo para viajes espaciales. Música espacial, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, ¿para qué es la red para mariposas? Para atrapar mariposas. Es mi hobby. Muy bien. ¡Andando! ¡A la luna! Ahora, ¿dónde están? Más allá, Capitán Jonas. Junto a los cráteres. Vaya, ¿ellos realmente van a jugar Rayuela en la luna? ¡A luniza, Jonas! Si mi magia se desvanece aquí, ¿quién sabe qué podría pasar? Ya podemos comenzar a saltar. Vamos a competir ahora para que yo gane y diga, ja, y ja, ja. ¡Comienza a saltar, robot! ¿Qué te parece? ¡Pues no me gusta mucho! ¡Junas Bot se queda sin energía! ¡Y Dog Bot va a desaparecer! ¡Ya se desvanece mi magia! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No puedo dejar de taladrar o decir ¡Ah! ¡Ah! ¡Robot caminando! ¡Jonas se están volviendo locos! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Punny! Todos los robots tienen un botón de encendido y apagado. Si queremos detenerlos, tendremos que apagarlos. Pero Dog Bot fue creado por arte de magia. No tiene botón de encendido y apagado. Pero tal vez podría... ¡Oye! ¡Dog Bot! ¡Jonas Bot! ¡Tiene un botón de encendido y apagado! ¡Por favor, apágalo! ¡No hay problema! ¡Ya lo tengo, buddy! ¡Oh! ¡Y ese es el Dog que yo conozco y amo! ¿Qué hizo el perrito? ¡Lo apagué! ¡Lo apagué! ¡Pero me siento muy raro! ¡Dog tiene a Jonas Bot! ¡Y es un perro normal de nuevo! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Pero cómo! ¡Y red para mariposas! ¡Ay, soy muy bueno! ¡Atrapa esas mariposas espaciales, Pony! ¡Los tengo! ¡Hola! Sí, Pony, estuvo bien ser robot por un día. Pero, desde ahora, ser el Dog regular me parece suficiente. Y yo nunca cambiaría a mi mejor amigo por un robot. ¡Oye! ¡Fue sin ofender, Jonas Bot! ¡No me ofendí! ¡Cada fría, algo nuevo! ¡Aremos los dos!